A todo lo que apostamos por el Perú. Primero decirles que el Perú está avanzando gracias a ustedes. Somos como una nave que hemos tenido en la última década un buen viento y una dirección correcta y ahora tenemos que trabajar, tal vez no con esa ráfaga de viento de hace una década, pero sí podemos trabajar porque estamos en la dirección correcta y la nave es segura. Y esto es lo que interpretamos los que tenemos que tomar decisiones de interés nacional. Y este sector, el sector textilero, es un sector importante. Equivale aproximadamente al 30% de la actividad total manufacturera del país. Y nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, acuerdos de libre comercio con bloques como la Unión Europea, con China, Corea, Estados Unidos y tantos otros países. Estamos participando activamente en el bloque de la Alianza del Pacífico. Un bloque muy dinámico y que en un corto tiempo ha podido avanzar de manera más dinámica, más audaz que el Acuerdo Transpacífico. Esto que implica, implica oportunidades, implica nuevos mercados que se aperturan y que tenemos que tener la capacidad de analizar y exprimir estos tratados de libre comercio que sirvan no solamente para lo básico, sino para lo profundo. Donde pueda llegar el mercado textilero, no solamente los grandes, sino también los medianos y los pequeños que nos generan estos puestos de trabajo. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar como gobierno con una política comercial más audaz de lo que hemos venido haciendo. Hoy día, a través de la promoción de oficinas comerciales, queremos entrar al sudeste asiático, queremos entrar al mercado en diversas regiones, incluyendo el África, donde se requiere la industria textil y la de calidad. Tenemos de qué enorgullecernos. Tenemos materia prima, tenemos potenciales en lo que es la fibra de alpaca, en lo que es la fibra de vicuña y en el algodón, entre otros. Pero además, tenemos la innovación y la capacidad innovadora de nuestros trabajadores, de nuestros pequeños y microempresarios. Por lo tanto, esto no va a ser fácil, pero es una competencia. Porque lo mismo están haciendo las pequeñas, medianas y microempresas en el Asia, que también compiten con nosotros. Por lo tanto, tenemos que jugar en el mismo lado. Tenemos que avanzar juntos, de la mano, el gobierno y el sector privado. Es importante la actividad que están haciendo ustedes. Por lo tanto, nosotros queremos avanzar en destrabar aquello que genera obstáculos, genera dificultades para la exportación de nuestros productos, para entrar a nuevos mercados. Pero también señalar que el principal obstáculo para ingresar a un mercado ya no son los aranceles. Es la calidad del producto. Ese es el verdadero obstáculo que tenemos. Y en la medida que nosotros logremos tener mejor calidad que los otros competidores nuestros, ingresaremos y podremos consolidarnos en los nuevos mercados que, a través de acuerdos de libre comercio, a través de diversos espacios económico-comerciales en los cuales el Perú participa, ustedes pueden ingresar. Así que nosotros valoramos como gobierno el esfuerzo que hacen ustedes. Valoramos la inversión que están haciendo ustedes. Por eso nuestra preocupación es mantener la estabilidad de la economía. Es mantener una estabilidad macroeconómica para que ustedes puedan trabajar seguros, trabajar tranquilos y apostar, planificar y formalizarse. El proceso de formalización, con todas las dificultades que vienen teniendo las pequeñas y microempresas, viene avanzando a 7% anual. Eso es un dato importante. Y eso es gracias al esfuerzo de ustedes. Pero también nosotros tenemos, vuelvo a repetir, que generar condiciones. Y para generar condiciones necesitamos dialogar. Porque necesitamos estar en los zapatos de ustedes para saber cuáles son los problemas que hay que ir solucionando poco a poco. Uno de los problemas que hagamos con Magali y con Freddy es el problema de la burocracia. Porque tenemos un Estado que ha venido pasando por etapas. Hemos tenido la década de los 90, la década de la corrupción. Donde no había SNIP, no había un proceso democrático, eran gobiernos, eran CETARES, consejos regionales de transición administrativa para los CETARES. No había un control efectivo del gasto público. Muy bien, y cuando entramos a la democracia, nos vamos al otro extremo. Donde todos son culpables, todos son probablemente corruptos y por lo tanto hay que poner candados para todos. Y hoy día tenemos que vencer esa traba. Y muchos burócratas no quieren romper un candado porque dicen, si lo rompo, ¿qué van a pensar de mí? Y de repente creen que lo estoy haciendo para un beneficio propio. Hay que romper miedos y hay que tomar decisiones. Y no ampararse solamente a un informe legal que sirve para que no nos haga una denuncia. Si uno se mete a la función pública, tiene que asumir los costos y los retos de que los denuncie. Pero resolver y allanar los caminos del sector privado para que sigan avanzando nuestros empresarios. Porque en otros países no tienen estos problemas y están avanzando más rápido. Así que tenemos que trabajar juntos. El Estado, con todo ese ejército de burócratas que tienen estabilidad, y el sector privado, poniéndose las pilas, poniéndose la camiseta y trabajando, mirando los nuevos mercados con ambición y con audacia. Eso es lo que yo les puedo decir desde ahora. Les puedo decir, como dije al principio, lo que yo les puedo ofrecer es mi trabajo, mi esfuerzo, y todo eso para mejorar las condiciones y para crear estabilidad, que es lo que finalmente requieren las empresas para poder fortalecerse. Conseguir la estabilidad día a día son batallas que hay que dar. Día a día hay que estar coordinando con los diferentes sectores para tener una política macroeconómica que nos dé tranquilidad y que ustedes puedan seguir apostando por el país y seguir apostando por el bienestar de sus familias. Es en este marco que declaro inaugurado esta Expo Textil 2014. Muchas gracias. Efectivamente han sido las palabras del Presidente de la República.